Eres tan grande como el mar y tan ardiente como el sol Creo en ti como en Dios María Teresa, mi amor Tu hermoso cuerpo de mujer Hace vibrar mi corazón y doy gracias a Dios por mandarme tu amor Sabes bien que eres mi cielo por lo que feliz yo vivo llenas de pasión mi vida eres un total de anhelos voy a pedirle a las flores michoacanas por favor que con tu fragante aroma perfume tu esplendor Tu hermoso cuerpo de mujer Hace vibrar mi corazón y doy gracias a Dios por mandarme tu amor Guarecita, guarecita linda flor dame siempre tu perfume embriagador Guarecita, guarecita guarecita linda flor dame siempre tu perfume embriagador y morir de pasión en tus pétalos en tus pétalos en chino de cantón tu hermoso cuerpo de mujer hace vibrar mi corazón y doy gracias a Dios por mandarme tu amor por mandarme tu amor y doy gracias a Dios